Muy bien jóvenes, seguimos. Voy a empezar a sacar niveles. Ya tenemos muros de carga y divisorios. Y voy a empezar con niveles. Para tener niveles nosotros vamos a tener que referenciar, creo que esta imagen va a ser sencillo. Tenemos que imaginarnos el elemento, el objeto arquitectónico. Y lo primero que yo voy a hacer es sacar aquí. Y voy a poner niveles. Voy a ir al archivo. Y busco niveles. Aquí está, cambio de nivel. Va a ser con continua, en fino. Esto del símbolo lo voy a poner más adelante. Pero ahorita nada más voy a colocar los puros escalones. Es decir, cuando nosotros tenemos un cambio de nivel que subimos o bajamos a un nivel. Por ejemplo, niveles. Aquí este lo voy a poner en color verde. A lo mejor este verde. Ok. Y voy a cerrar. Aquí sí voy a cambiar directamente a niveles para empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a empezar con este elemento de madera. Voy a imaginarme que todo lo blanco es un nivel. Voy a decir el nivel de banqueta, ¿no? O el nivel de piso. Este espacio o este elemento blanco junto con este, existe un cambio de nivel. Es decir, es un material distinto y existe un escalón. Desde 5 centímetros hasta 50 centímetros hasta 3 metros. No sé. Lógicamente, como es un elemento peatonal, pues deben de ser no más entre 15 y 18 centímetros. Entonces, mi primer nivel va a venir aquí y acá. Entonces, aquí voy a estar en el nivel 0. Y aquí posiblemente voy a estar en el nivel 5, en el nivel 10, en el nivel 15. Entonces, voy a dibujar línea. Estoy ya trabajando directamente con... Creo que me faltó cambiarle el espesor, nada más. Entonces, subo y aquí le voy a poner 5.2, enter. Aquí recorro y en cuanto dé la extensión, ¿no? tr, enter, enter y listo. ¿Sale? Entonces, ya tengo este. Entonces, estoy aquí en esta madera o en esta duela, en este parquet, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, aquí llego, subo y antes de llegar a la casa existe otro escalón. Entonces, aquí lo voy a poner también. Este lo voy a poner ahorita a esta parte. Lo selecciono y le doy mover. Y ahora sí veo que 0.60. A lo mejor le voy a dar yo un poquito más y le voy a dar 0.90 para que la puerta se pierda en estos muros. Ahorita les voy a decir. Ustedes lo pueden dejar aquí y aquí o si quieren, ahora sí va a depender de cada uno, lo pueden dejar hasta acá, ¿no? No hay ningún problema. Yo ahorita lo voy a dejar en esta parte. Entonces, subo, ya estoy en este nivel, sería el 0, voy a cerrar números, el 10 y el 20. Entonces, ya aquí estoy en el 20 y aquí vuelvo a bajar. Entonces, de nuevo línea. Aquí. Y este lo voy a bajar. Veo 0.5. Ahí está. Sale y, miren, da la casualidad que está a este mismo nivel, a esta misma línea, ¿no? Entonces, no estamos tan perdidos. Aquí también va a haber otro nivel. De este closet. Y voy a sacar ahora el nivel de esta terraza. Aquí. Y acá, ¿no? También lo que extienda. Vean que siempre estoy trabajando con el orto. Y me da las medidas. Ahora, voy a sacar la alberca. Este. Aquí está medio raro esta parte, pero bueno. Voy a sacar línea. De aquí a aquí voy a tener un nivel de esta madera a este piso, ¿verdad? Y ahora voy a tener de aquí para acá. Voy a dar 1.25. Me salió chueca. Línea. De nuevo. Y subo 1.25. Y muy bien. Ahí estoy. Esta línea, ahora la voy a mover para acá. Más o menos 15. Ahora sí, ya puedo hacer línea. De aquí veo que tanto. 2.40. 2.4. Enter. Y bajo. Sale. Ahora sí, ya voy a poder hacer la alberca. Veo que mide 2.40. por distancia. Veo cuánto tengo. 7.30 más o menos. Entonces voy a hacer rectángulo. Enter. Me coloco en este punto. Y le doy 2.4, coma. Vean cómo cambia. Se bloquea el primer valor. Y 7.3, el siguiente valor. ¿Sale? Ahí tengo ya la... La alberca. A este veo cuál es la distancia. Distancia. Punto 20 más o menos. Entonces doy offset. Enter. Punto 2. Enter. Y ahora sí, doy lo que es el contorno de mi alberca. Línea. De aquí a aquí. Escape. Selecciono la línea y le doy mover. Y lo muevo. Ahí está. 1.3. Que serían los echaderos posiblemente. Y ahora sí, copia. O en su defecto offset. Enter. Y le doy clic aquí en la línea. Me recorro. Veo cuánto está. Ahí está. Punto 3. Enter. Ahora sí, selecciono y bajo. 1, 2, 3. A lo mejor es menos, ¿verdad? Porque ya aquí me desfase mucho. Pero bueno. Punto 3. Punto 27. Punto 28. Está bien. No hay ningún problema. Entonces ya tengo lo que son los niveles de mi alberca. Los niveles de piso. Y creo que ahí está. Ahorita lo que voy a hacer son los nichos. Ahorita que los vi. Este elemento de aquí es un nicho. Este de aquí es otro nicho. Aquí ahí tengo otro nicho. Y acá abajo tenía otros dos. ¿Sale? Entonces voy a empezar. Ahora sí, voy a regresar de nuevo al layer 0. Para trabajar con línea. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que es un nicho? Un nicho es un remetimiento. Un remetimiento. Remetimiento dentro del muro. ¿Qué sirve para poder dejar algún detalle? Este, iluminación. Alguna imagen. O algo que queramos acentuar nosotros. ¿Qué espesores tienen? Pues si estamos trabajando un muro de 15. Posiblemente está a 10 centímetros. Si nada más quedan 5. Puede estar a la mitad. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es con copia, enter, selecciono este elemento, enter, y lo voy a subir más o menos .25, enter. Ahora sí, de aquí para acá. Esta línea nada más va a ser una guía. Línea, enter. Me coloco aquí. Muevo .1, enter. Subo. Y veo que también mide .25, enter. Y subo. ¿Sale? Esta de aquí ya la borro porque nada más fue un auxiliar. TR, enter, enter. Y corto esta parte. Ahora sí, igualo propiedades. Y pego. Aquí abajo voy a poner una línea porque es la parte como si fuera el antepecho, pero con muro divisorio. MA, igualo. ¿Sale? Ojo, lo que voy a hacer aquí es, para no sacar la misma cuenta, voy a hacer una línea que aquí me hace falta para el nivel. Voy a dar nivel de aquí para acá. Y esta la voy a mover. Algo aquí así, .6. ¿Sale? Y igualo propiedad. MA, copio y pego. Ojo, tengo esta línea de este punto a este punto y tengo el punto medio. Lo que voy a hacer es, selecciono el nicho, estas tres. Le doy espejo, mirror, aquí, enter, me coloco en el centro y bajo de manera vertical, enter. Le digo que no porque si le pongo que sí, me dice que sí quiero borrar esto. Entonces, ya lo copio, se hace un espejo, una simetría. Ahora sí, tr, enter, enter. Perdón. Y esta línea del antepecho del nicho, lo pego aquí de nuevo. Y listo. ¿Sale? ¿Puedo hacer lo mismo acá? Sí. Completamente. Entonces, ya sea que lo haga también con línea, línea, enter. De aquí, parece que voy a bajar .05. Después, muevo hacia mi izquierda, .1. Bajo, .25. Lo voy a dejar al mismo tamaño y cierro. Ojo, aquí tengo dos líneas sobrepuestas. Hay que borrar la que estoy dibujando encima. No sé si se alcanza a ver la línea azul y la línea negra. Entonces, la línea azul la borro. La selecciono con el recuadro azul. Es el único elemento completo. Si yo hago esto, pues selecciono todo, ¿no? Entonces, selecciono y lo borro para no encimar líneas. Selecciono, igualo propiedades y pego. Y una vez, selecciono las tres líneas. Espejo, enter, me coloco en el centro, subo. Ojo, estoy activando el orto. Si yo no tengo activado el orto, y yo visualmente digo, ah, pues más o menos le atino a la línea recta, pero al momento de que me acerque no va a estar bien acomodado. Entonces, hay que activar el ortogonal. Subo, le pongo que no. Y ahora sí, tr, enter, enter. Y corto estos dos elementos. Vuelvo a generar una línea para el antepecho del nicho. MA. Ahí está. CO, enter. Y copio y pego. ¿Sale? Y por último, tenemos acá otro. Aquí está. CO, la muevo. Ahí está, punto 25, enter. Línea. Bajo, punto 1, enter. Veo que tanto recorro. Punto 6, enter. Y subo. Esta línea auxiliar, es una auxiliar. La borro. Selecciono MA. Copio propiedades. Y borro estas. ¿Sale? Línea. Para sacar el antepecho. Y E, igualo propiedades. MA. Y saco el antepecho. ¿Sale? Muy bien. Creo que tenemos, este, muros. Muros divisorios. Muros de carga. Y niveles. ¿Sale? Ahí va quedando el dibujo. Yo puedo seleccionar. Apago nada más la imagen y veo. Voy a desactivar también este. Para ver cómo está quedando. Ya me acordé qué es lo que me hace falta. Selecciono la imagen. Le doy en mostrar. Aquí tengo este pequeño arbolito. Y quiero imaginarme que este es un cambio de nivel. Y si ustedes ven, en el dibujo, lógicamente, está en este vértice. Yo lo tengo un poquito ajustado. Entonces, a partir de aquí, yo voy a bajar. Y veo que tiene más o menos .75. Enter. Aquí ya no me va a quedar este 1.4. No importa con las medidas. .75. Y cierro aquí. ¿Sale? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues este, este sería una jardinera, ¿verdad? M.A. Debe estar un nivel abajo. Por si nosotros regamos, no se tire el agua y no se desparrame el agua dentro del espacio. Entonces, o simplemente un cambio de textura. Entonces, ahí está. ¿Qué más? Voy a generar este closet. Este muro de aquí. Que yo sigo insistiendo que esto está mal dibujado, mal representado. Este, posiblemente tengamos problemas al momento de dimensionar esta zona. Pero bueno. Voy a dar L, Enter. Y estas líneas van a ser nada más de apoyo. Veo que está más o menos al 1.40. 1.4. Enter. Y lo que hago es bajo aquí. Y le doy Offset. Enter. .1. Y ahí está. Esto de aquí lo borro. Y estas extensiones. TR, Enter, Enter. Borro aquí. Y borro acá. Y aquí. Ahí está. MA. ¿Por qué no borro esta línea de aquí? Porque son elementos distintos. Este es un elemento de carga. Y este es un elemento divisorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los elementos de carga son independientes a elementos divisorios. Como en este caso. ¿Sale? Hay que tener un poco de criterio. A lo mejor ahora es un tanto complejo. Pero conforme vayan creciendo. Conforme vayan desarrollando sus habilidades y conocimiento. Pues van a tener la capacidad de identificar cuáles son elementos divisorios. Y cuáles son elementos de carga. Ya vi otro nicho que se me estaba pasando. Aquí está. Este por cuestiones de dibujo. Lo voy a dejar al mismo paño. Entonces voy a mandar esta línea. De nuevo va aquí bajo punto 1. Y muevo punto 65. No importa que no me quede. Simplemente es para representar este nicho. Tr, enter, enter. Borro. Copio propiedades. Y listo. Línea. Para el muro. Está pasando la nieve. Y igual o propiedad. ¿Sale? Entonces ya está el otro nicho que parece que ya estarían todos. ¿Sale? Entonces es como vamos. Este. Con esto ya tenemos gran parte de la geometría. Gran parte de la. De la. De los niveles. Este. Muros de carga. Y parece que nada más procederíamos a empezar a ambientar. Este. Pero eso lo vamos a ver. En el siguiente video. Este. Al momento de ambientar. Vamos a seguir viendo el comando de modificar. De modificar los comandos de escala. Y el comando de stretch. Estos dos van a ser muy importantes. Porque al momento de que estemos trabajando con. De una vez se los voy a presentar. Creo que. Aún tengo. Aquí no era. Tengo un poquito de tiempo. Aquí están todos. Este. De una vez se los voy a presentar. Estos. Este archivo se los vamos a estar compartiendo. Ventajas de este archivo jóvenes. Que ya tienen todos los layers. Este primer ejercicio. Son layers que estamos generando. Porque nos interesa que aprendan a generar layers. Pero. También se puede que ustedes copien todos estos layers. Este. Un ejemplo. Le doy. Ahora si voy a abrir un nuevo archivo. Voy a apagar esto. Nada más para que no se vea. Me voy a acercar un poquito. Este. Nosotros podemos. Copiar los layers. Un ejemplo. Le doy control C. Me voy al archivo. Vean aquí. No tengo ningún layer. Al momento de que yo le doy control V. Pego. Y. Voila. Se copian. Se copian todos los layers. Entonces todos los layers que ustedes tengan. Pues vamos a ir. Este. Cambiando. Y así sería más fácil el proceso. Ya nada más empezamos a dibujar todo. Con el cero. Y empezaríamos con. Con ejes. Este por ejemplo. Con ejes. Con. Hay que activar. Para mostrar espesores. Con muros de carga. Este. En el siguiente video les explico. Este. Bien como está este documento. Y como lo. Lo trabajaríamos. ¿Sale? Entonces. También se los vamos a compartir. Ya vienen. Gran cantidad de. De bloques. Y vamos a estar. Editando. Y moviendo bloques. ¿Sale jóvenes? Pero eso será. En un siguiente video. Entonces. Creo que con esto tenemos. Un buen trabajo. Este. Y mucha área para seguir practicando. Y practicando. Y practicando. Saludos jóvenes. Cualquier cosa. No duden en preguntar. Este. Con toda confianza. Estamos atendiendo dudas. Ya sea vía correo. Vía. Plataforma educativa. O vía. Mensajes. ¿Sale? Mensajes. A través de los medios oficiales. Claro. ¿Sale? Cualquier cosa. Estamos pendientes. Y. A trabajar. Saludos. Saludos. Saludos.